Ramón Saúl Sánchez es el presidente del Movimiento Democracia y está con nosotros en este momento vía telefónica. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudinez y Agustín. Un saludo a ustedes y a toda su audiencia. Claro. Para muchos, lo de Venezuela ha sido muy impactante, muy llamativo, pero lo de Cuba... Es el pan nuestro de cada día. Exactamente. Es algo que ya casi se toma por sentado. Bueno, lo triste de esto es que Venezuela va camino a lo mismo que hay en Cuba. Que se hace, por supuesto, no tiene 55 años todavía la dictadura de Chávez y ahora Maduro, el chavismo en Venezuela, el socialismo del siglo XXI, el albismo, lo que le quieran llamar. No tiene todavía los años que tiene Cuba, pero ya todos los indicadores apuntan en esa dirección. Desgraciadamente, como ustedes decían, el cubano ha tenido que sufrir esto durante más de 55 años. Hoy vemos el reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz. Esta entidad tiene mucha, muy buena reputación en el mundo de hacer reportes muy fidedignos y muchos medios internacionales lo toman con mucha credibilidad. Y Elizardo reporta que, comparativamente, el 2010 a ahora, el 2014, ha incrementado el 300% las detenciones de opositores pacíficos. Y esto, por supuesto, en el reporte que sale en el periódico, que es una cosa extractada, pues no se refleja las técnicas que está utilizando el régimen dentro de ese gran número de detenciones para también disuadir a los opositores de participar en las protestas y en los reclamos públicos. Y también, aparte de estas detenciones, han habido agresiones físicas. O sea, el mismo informe habla de 90 disidentes que han sido agredidos físicamente, porque no es simplemente que se le aparezca un policía y se lo lleve detenido unas horas para interrogarlo, para meterle miedo. En el caso de 90 de estas personas, han sido golpeados. Y eso es en un mes, o sea, en el mes de abril. 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 La comisión reporta esto todos los meses. Además, Ramón, además, en un país que es la cuarta parte de tamaño de Venezuela. De Venezuela. Sí, quiero decirles, por ejemplo, para citarle un ejemplo puntual, José Díaz Silva, es un disidente cubano, que es presidente del movimiento Democracia, al cual me honra pertenecer, en Cuba. José Díaz Silva está organizando el movimiento Democracia por municipios en La Habana. Ya ha organizado casi todos los municipios. El régimen está muy modesto con José Díaz Silva. El informe de hacer un acto de repudio, él, para que no se lo llevaran para afuera, no lo daran para afuera, lo golpearan, puso la llave en la resca, cerró con un llave la resca del frente de su casa. Los agentores de la seguridad del Estado fueron y arrancaron el asta de la antena de televisión, la introdujeron entre los barrotes, y comenzaron a tratar de atravesarlos desde la puerta, de atravesarlos dentro de su sala, que en Cuba las casas son pequeñas, y la de él, imagínate, como si fuera una lanza. Como si fuera una lanza, y él tuvo que esquivarla reiteradamente, y se dio golpes, etc., producto de esa agresión. Pero esto no es todo. Por ejemplo, ahora están... Si los disidentes están participando en algún tipo de, digamos, en una reunión, van camino a reunirse en alguna casa, la seguridad del Estado los recoge, se los lleva, y los bota a muchísimas millas de distancia, y les quita los zapatos. De manera que tengan que hacer todo ese recorrido, en Cuba el transporte, como todos conocemos, es pésimo, y algunas veces los botan en lugares, en terraplenes empedrados, o en lugares muy difíciles de caminar, de manera que el opositor no pueda regresar a tiempo para llegar a la reunión, y sea un sacrificio tremendo hacerlo. Estas técnicas que están utilizando son abundantes. Qué horror. ¿Tú tienes planes próximamente de hacer nuevamente, de organizar nuevamente una flotilla cerca de Cuba? Efectivamente, efectivamente, Agustín y Clarinés, el Movimiento Democracia quiere recordarle al mundo el 20 aniversario del hundimiento remoscado el 13 de marzo, donde murieron 37 personas, entre ellas 10 niños asesinados por el régimen de Cuba en el remoscado el 13 de marzo. Como ustedes conocen, cada año tratamos de ir frente a las costas de Cuba a recordar ese crimen, excepto aquellos años donde no hemos tenido recursos para el petróleo. En este caso vamos a hacer un esfuerzo grande, pero no solamente para recordar el hundimiento remoscado el 13 de marzo, sino vamos a tomar el caso de la familia García, de las familias del remoscado el 13 de marzo, para lanzar una campaña amplia internacional acerca de la división familiar que ha creado el régimen de Cuba, con el 20% de la población viviendo en el exterior, cuando antes de este régimen era menos de una fracción de un 1%, con cada familia dividida, incluyendo al propio dictador cubano, etc. Y vamos a hacer una jornada que comenzaría el 13 de julio y culminaría el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con una caminata hacia las orillas, dentro de Cuba, hacia la playa y acá en el destierro, perdón, en un gesto simbólico de unificación o de reclamo de unificación de las dos partes, de denuncia de la división familiar y también de denuncia de la industria que el régimen de Cuba ha montado con el dolor de la familia cubana, lucrando tremendamente con las transacciones que tienen que ver con la reunificación familiar. Ramón, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, pues, éxito en estas empresas, en estas gestiones, para tratar de buscar una mayor atención del mundo sobre la falta de democracia en Cuba y una dictadura fuera de control por ya cinco o seis décadas. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Cómo no.